¿Qué hacer? Ya están terminando de entrar todos los que se firmaron. ¡Qué lindo, ¿no? ¿Qué tránsito invitaba a su vida de hoy? Yo, hoy te. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bienvenida! ¡Qué gusto! Ahorita te ayudo a llenar. ¿Qué hacer para que podamos hacer mucho negocio con el aire? Primer punto, tenemos que aprender a hacer una vista de todos los productos que necesitamos. Tú quien te estás inscribiendo el día de hoy, la persona que te firmó, te va a ayudar a hacer un paquete de uso de producto de acuerdo a tu necesidad. Hay algunos indicados como para que puedan tener un mal resultado, que es como platicábamos, tomar mucho mal uso de óptimos. Es lo que va a hacer que tengas mucha energía, mucha vitalidad, mucha emoción. Agrega un incluso todos los días de tu vida como empresario para que nunca te enfermes y que puedas siempre estar súper bien. No podemos darnos el lujo de enfermarnos y menos conociendo el aire. Pero aquí hay una parte muy importante que es más los productos que necesites para mejorar tu salud. Entonces, haz como una lista de qué te gustaría mejorar tu piel, si tienes problemas digestivos, si tienes problemas circulatorios, si tu azúcar está alta. No sé, revisa y haz un paquete de producto para que tú te lo puedas tomar. Y hoy mismo, si quieres, aquí en el centro de la distribución, no se preocupe que cuando terminemos el entrenamiento va a continuar el centro de la distribución. Pueden comprar, ¿ok? Sí pueden comprar producto, ¿no? Entonces, hagan la lista el mismo día de hoy y ya empiezan a tomar producto desde hoy. Sí, eso te hace que tú tengas un resultado que te da seguridad para poder hablar. Jorge Vergara siempre nos dijo algo, ¿ves? Entonces, nosotros no convencemos, nosotros contagiamos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tienes un resultado importante en tu salud, lo único que vas a hacer es contagiar con los llamados que te pasan y tienes mucha más oportunidad de que la gente, obviamente, te pida el producto a través del resultado que no compartes. Es muy importante enseñar a la gente a ganar dinero todos los días porque muchas veces cuando alguien entra a unidad no tiene un resultado económico que le pueda ayudar para poder invertirlo en su negocio. La mayoría empresamos con instituciones económicas limitadas. Entonces, el menudeo es una herramienta súper poderosa para que ustedes le enseñen a su organización a hacer el menudeo, a vender producto y obtengan recursos económicos del menudeo para invertir en el negocio. Pero miren la frase que yo les puse ahí. Miren la frase que yo les puse ahí, que es construir un negocio millonario y utilizar el menudeo para tener recursos para construir ese negocio. O sea, la finalidad del negocio no es solamente menudear o vender producto. Esa es solamente una herramienta más para poder tener recursos económicos, para poder multiplicar tu red de empresarios y que tengas una red de miles o millones de personas de acuerdo a como sea tu misión. En la parte de la construcción del cheque, yo les sugiero, es lo que yo he hecho. No es la única forma de hacerlo, ni es que lo tienen que hacer. En el resultado mío, lo que yo he logrado siempre ha sido en base a centros de negocios. Desde que yo me inscribí en Omnilay, lo primero que hice, como les compartí, llegué al Perú. La casa que yo renté la acople para empezar a hacer juntas martes, jueves y sábado. Hago entrenamientos un día por semana, martes, jueves y sábado una junta de oportunidad como la que ustedes escucharon ahorita. No doy un entrenamiento muy detallado del producto, porque en realidad la junta de oportunidad, en mi caso, está direccionada para las personas que vienen a buscar negocio. Y yo, la gente que quiere comprar producto, la atiendo en su casa, le doy seguimiento, la cuido. Pero yo me invito a gente que quiere mejorar su salud a las juntas de oportunidad. Las juntas de oportunidad para mí son direccionadas para las personas que están buscando una oportunidad de desarrollarse financieramente. Y la gente que quiere mejorar su salud, la atiendo en su casa, le doy seguimiento. Y no mezclo como una parte con la otra. Y tengo invitaciones diferentes para gente que quiere consumir como para la gente que quiere hacer la red. Los días que yo tengo hasta el día de hoy, de reuniones son martes, jueves y sábados. Hice yo creo que un proceso de dos meses juntas todos los días. Fue uno de los dos meses más fuertes para mí porque terminé desenfocando mi organización. Ellos, cuando yo empecé a hacer las juntas diarios, ellos empezaron a ir todos los días y bajaron su productividad. Porque entonces no tenían tiempo para invitar o tiempo para dar seguimiento. ¿Quiénes de ustedes ya escuchó esa palabra que dice que mucho abarca, poco aprieta? ¿Ok? Entonces, el hecho de tener organizados mis días de juntas me permite. Yo los días de lunes, por ejemplo, es un día que lo ocupo mucho para el seguimiento y para entregar producto. Y los días miércoles hacemos un entrenamiento dirigido para la gente que se firmó durante la semana, para la gente nueva. No permito que la gente que no esté inscrita se quede en los entrenamientos de los miércoles. Los miércoles en nuestro caso es específicamente solamente para la gente que se firmó. ¿Qué enseñamos en esos días de capacitación? Es actitud, siempre trabajo mucho sobre la actitud, sobre el producto, para que se hagan expertos en el conocimiento del producto. Y la parte del negocio, en puntos específicos del plano de compensación. No me gusta enseñarles como desde el bronce, premier, green, supreme, hasta toda la carrera, porque siento que cuando una persona es nueva se le hace mucha información y a veces termina no sabiendo en qué punto enfocarse. Entonces, he aprendido cómo hacer un resumen de cuáles son los puntos más importantes del plan de compensación para que la gente lo ponga como meta. Y hoy lo vamos a trabajar también para que ustedes lo vean. ¿Ok? Invitar a la gente que quiere aprovechar esta oportunidad para entrenar los que sí quieren. No se preocupen por aquellos que no quieren hacer las cosas, es una decisión. No se enganchen emocionalmente, porque muchas personas van a decir que no. Mucha gente que se inscriba se va a inscribir y no va a trabajar. Y eso tenemos que entenderlo que es normal que suceda eso. Pero no nos corresponde a nosotros sentirnos mal porque una persona no quiso. Y eso es algo que tenemos que anticipar de nuestros distribuidores nuevos. ¿Listo? En donde ese porcentaje de gente que sí quiere, que se enfoca con ustedes, van a ser sus líderes, van a ser sus diamantes, van a ser sus platas, su green. Y es ahí donde tienen que poner su tiempo y su energía. ¿Ok? El seguimiento es un punto muy importante porque mucha gente, a lo mejor a veces piensa que cuando ya firmo alguien ya se acabó mi labor. Y es ahí donde comienza. Entonces, una vez que una persona se quiere firmar, ¿Sobre qué puntos tenemos que trabajar sobre un distribuidor? Primeramente sobre el uso del producto. Enseñarle cómo vender producto dentro de un milagro, que es muy importante enseñarle cómo hacerlo. Darle un entrenamiento, una capacitación sobre los productos. Y ayudarle a que descubra cuáles son sus sueños, qué es lo que quiere, para que obviamente pueda tener muy claro hacia dónde va. Tenemos que ser muy claros en el momento de hacer un plan de acción con sus distribuidores. Entonces, en esta parte, cuando yo firmo a alguien, lo que hago es ayudarle a hacer su lista de contactos. Y esa persona hace la lista de contactos, tanto para la gente que quiera mejorar su salud, como para la gente que quiere mejorar su situación económica. Y lo que yo hago es enseñarle cómo tiene que invitarlo. Si tú no le enseñas a un distribuidor nuevo cómo hacer una prospección para la venta y una prospección para el reclutamiento, a veces lo que termina pasando es que perdemos a los distribuidores porque creen que no les funcionó. Y no es que no les funcione, sino un nuevo, muchas veces no sabe cuáles son las palabras más adecuadas para utilizar dentro de esa invitación para el negocio. Entonces, queman sus contactos, la gente les dice que no y terminan desilusionados en el negocio porque no fueron entrenados para cómo poder prospectar. La prospección para mí es un proceso. Y no te puede brincar ese proceso. La mayoría de la gente solamente lo que hace es invitar y quiere que con la invitación ya esté dentro del negocio. Entonces, tenemos que aprender a pasar ese proceso en la prospección hasta darle la información que esa persona está necesitando. Hoy también en el entrenamiento se nos voy a compartir algunas partes importantes que yo utilizo para prospectar para ventas y la prospección para el reclutamiento que es muy diferente. ¿Cuáles son las herramientas que pueden utilizar para cada una de las dos áreas, tanto para vender como para reclutar? Entonces, el seguimiento es importante no solamente a tus clientes y a tus distribuidores, sino el mejor seguimiento que vas a hacer en este negocio es el que te haces a ti mismo. Porque la persona más importante de este negocio eres tú. Porque si en ese sentido tú no tienes claro qué es lo que tienes que hacer como trabajo mínimo todos los días, entonces te vas a perder. ¿Quién conoce gente que anda detrás de los demás a ver qué hacen, pero él no hace nada? ¿No? Le dice a la gente que tiene que llevar invitados, pero él no lleva invitados. Le dice a la gente que tiene que reclutar, pero él no recluta. Y la realidad es que el liderazgo, y hoy vamos a hablar de liderazgo, no se forja a través de lo que le dices a la gente, sino a través de lo que modelas. Y los centros de negocios te sirven indiscutiblemente para poder modelar el trabajo que un distribuidor necesita hacer. En la parte de modelar, les pongo un ejemplo. Algunos de ustedes van a decidir abrir un centro de negocios. Ese centro de negocios tienen ustedes que tener claro que va a llenarse por los invitados que tú tengas, no porque tus distribuidores lo aprovechen y lo llenen, porque ese es un concepto equivocado. Hay distribuidores que a veces me dicen, miren, es que mis distribuidores no lo aprovechan. Es que tu centro de negocios, si tú lo pones, no es para que tus distribuidores lo aprovechen, es para que tú lo aproveches, para que tú tengas invitados martes, jueves, sábado, para que tú vayas construyendo líderes nuevos y los que quieran aprovechar tu trabajo en ese centro de negocio, lo aprovechen. Esa es la base que yo tengo, por ejemplo, en el Rio de Janeiro, en mi centro de negocio. Trabajar para yo tener invitados para poder crecer. Hay porcentajes de tiempos cuando ustedes están empezando. En el caso de nosotros, miren, por ejemplo, ahorita está Andrea, está Walter, está su mamá de Walter, ahorita ya que se van a compartir sus testimonios. Nosotros ya tenemos organizaciones muy grandes en diferentes países y a lo mejor las prioridades de negocio que tenemos hoy ya son diferentes a las prioridades de negocio que tú tienes o que yo tenía el día que me acabas de inscribir en OmniLive. Cuando tú te acabas de inscribir no tienes a nadie, ¿estás de acuerdo? Entonces tienes que poner la prioridad de tu negocio donde mínimo un 80% de tu tiempo en una sola ciudad donde tú vivas para poder crecer esa organización lo suficiente hasta que tú decidas empezar en otro lugar. Por ejemplo, en el caso de Perú, yo me quedé cinco años en Lima, en el mismo centro de negocio durante cinco años para tener el tiempo suficiente para construir distribuidores y para consolidar. La gente que tú firmas directamente es lo que te hace la amplitud de tu negocio y la profundidad, o sea, cuando multiplicas tu red de profundidad, eso se llama consolidación. Si tú te decides abrir un centro de negocio, no tienes el tiempo suficiente para consolidar, hay mucha gente que le pasa eso, llega a un centro de negocio, va a una ciudad y va a otra, no tiene el tiempo suficiente, no consolida, se devuelve, se cambia de lugar y entonces esa gente la vuelve a perder. ¿Quién conoce gente que ya le pasó eso? Entonces, tenemos que tener también muy claro en cómo manejar esos tiempos hasta consolidar esas organizaciones, ¿listo? Y hay que trabajar sobre enseñar, enseñar. Cuando tú enseñas es cuando más aprendes, porque empiezas a ser consciente más cosas. Entonces, es muy importante enseñarle todo lo que sabemos a la gente, no dejar en manos de nuestros patrocinadores a aquellos que nos entrenen, a aquellos, mira, es que vente al eventos, que va a haber tal junta. Eso es un apoyo para dar impulso, pero a ti como patrocinador te corresponde enseñar el trabajo básico que un distribuidor necesita a aprender. Ese es el plan de compensación y el plan de compensación es gigante, ¿no? Tenemos desde un bronce hasta un triple diamante. Entonces, ¿tú qué estás empezando hoy? ¿Dónde te tienes que enfocar para que puedas empezar a tener el crecimiento que necesitas? Bueno, algo que yo trabajo mucho, que todos los líderes trabajamos mucho, es enseñar a la gente a hacer 2,500 puntos personales por mes, entre el producto que consumes y el producto que vendes. Un distribuidor que compra menos de 2,500 puntos por mes, no tiene producto suficiente para tomar, ni tiene una ganancia suficiente. De hecho, con el plan de compensación que Omilai tiene hoy, por ejemplo, yo para cobrar todo mi cheque, necesitaría hacer solo 500 puntos personales y 2,000 puntos de grupo, de gente nueva de los últimos tres meses, y sería suficiente para cobrar todo mi cheque. ¿Ok? Pero, pues a mí no me alcanza eso, y no puedo yo enseñarle a alguien que haga algo diferente a lo que yo estoy haciendo. Entonces, es muy importante que empieces con tu distribuidor nuevo, con ese trabajo básico de 2,500 puntos personales. Vas a tener ganancia suficiente, tú que te acabas de inscribir, por el producto que vas a vender, vas a llegar al 40% de descuento en dos meses como máximo, haciendo esos 2,500 puntos, y además vas a calificarte todos los viajes que Omilai te dan. Todos los viajes de Omilai te los ganas haciendo 2,500 puntos personales y la demás puntuación de grupo. ¿Ok? Entonces, si tú aprendes ese hoy, lo haces un hábito, y después el viaje se convierte en una consecuencia, que eso es por aquí lo más sano. El viaje no tendría que ser la zanahoria que está persiguiendo el distribuidor, porque el negocio no es ese. El viaje tendría que ser un premio, una consecuencia de tú estar desenvolviendo tu negocio 100%, desarrollando tu negocio. Les digo que en portugués me cruzo. Y hay palabras en portugués que son terribles en español. Pero, para mi concepto, el viaje tendría que ser una consecuencia de que tú crezcas y crezcas tu organización y tu consecuencia, tu resultado financiero. ¿Qué le gustaría ganar mil y después dos mil, después cinco mil, después diez mil euros, después cien mil euros mensuales? ¿Ok? Y que por consecuencia te ganes todos los viajes gratis. Porque, miren, nosotros ya nos podemos comprar los bolsas de avión y viajar, pero es más rico viajar gratis. ¿No? Y que me da y te pague todo. Ahora que fuimos a Israel, estuvo espectacular y yo preferí yo mirar y pagar. ¿No? Bueno, para llegar al 40% de descuento, tú necesitas hacer en dos meses un total de cuatro mil puntos en múltiplos de mil. Puedes hacer cuatro mil en un mes y ya tienes el cuarenta. O mil, tres mil, o dos mil y dos mil, o tres mil y mil. ¿Ok? Tú llegas al 40% una vez y se mantiene tu 40% para siempre. Aquí, lo que yo les decía sobre el plan de compensación, no necesitan aprenderse todo esto, ustedes están nuevos. Yo les voy a llevar a puntos importantes donde sepan qué necesitan ustedes hacer para poder crecer mucho. Ese plan de compensación es gigante y está preparado para que cuando una persona llegue al triple diamante pueda tener una ganancia entre 200, 300 mil dólares hasta un millón de dólares por mes. ¿Ok? Que es bastante. ¿Quién le gustaría tener una ganancia? Aunque sea de 500 mil euros por mes. ¿Ok? Entonces, aunque tenemos que empezar con metas a corto plazo, tenemos que también tener una visión a largo plazo. Eso es muy importante en el liderazgo. ¿Ok? Vamos. Bueno, esta tablita, yo la desarrollé en ese mismo muy simple de poderle explicar y se las quiero compartir. Yo firmo a alguien y lo que hago con esa persona que firmo le doy esta primera tarea. Hacer 2,500 puntos personales. ¿Ok? Tener a cuatro personas, no a enseñarnos a hacer bronce elite. Esa es la condición que tú necesitas, pero ahorita les voy a explicar. Cuando tú tienes cuatro personas y cada una de ellas hace 500 puntos personales, 1,500 de grupo, y tú reúnes un total de 10,000 puntos, te haces plata supreme. Si tú haces un total de 12,500 puntos, te haces plata supreme, pero te ganas un bono aproximado de 450 euros. ¿Es aquí? ¿De cuánto es? El bono de plata. ¿No se lo sabe? 450 euros. ¿Ok? Entonces, pero, ¿cuál es la estrategia que yo hago? Es enseñarle a esas cuatro personas, desde que tú las firmes, no a que trabajen por el bronce elite, sino a que trabajen por... ¿No escuché? ¿No escuché? La estrategia. ¿Ok? Entonces, si tú tienes un distribuidor que desde que firmas los primeros cuatro o cinco distribuidores ya trabaje con esa misma base, no de 500, sino de 2,500 puntos, ¿Ok? Y no de tener solamente 1,500 puntos de grupo, sino de tener otros cuatro abajo, ella empieza a trabajar con metas más altas. Yo tengo algo comprobado en este negocio. Una persona que empieza a los pocos, de poco a poco, en su tiempo libre, y va pasando el tiempo, difícilmente llega un momento donde toma un nivel de impulso muy grande. Pero aquellos distribuidores que desde que entran empiezan a trabajar con un nivel de intensidad súper fuerte y le ponen un tiempo de trabajo, de... Vamos a pensar en lo mismo que ustedes tengan otra actividad o otro trabajo. Si ustedes toman con un nivel de seriedad muy fuerte y empiezan a trabajar con mucha intensidad, es más fácil que logren un gran resultado en corto tiempo. Cuando tú tienes cuatro platas en tu organización, automáticamente brincas para el oro elite. ¿Ok? Fíjense que simple es llegar al diamante premier. Y cuando tú haces que dos de sus platas supreme, cada uno de ellos tengan cuatro platas supreme, ellos dos se convertirían en oro elite. ¿Ok? Y si tú tienes dos oros elite y tres platas supreme, brincas para el diamante premier. ¿Quién de ustedes quiere hacerse un diamante? Levanta su mano. Ok, entonces, empiezan a poner metas a corto, mediano y largo plazo a sus distribuidores. Y este mes que estamos ahorita con el viaje a París, que estamos con todos los bonos que hay dentro de Europa, imagínense la oportunidad que tenemos porque una persona va a llegar al 40%, se puede ganar el bono de robato, se gana el bono de plata supreme y al mismo tiempo tienen que empezar a calificar los viajes. Entonces, son muchas cosas por el mismo nivel de trabajo. Y obviamente, vayan mentalizando en su esquema una hoja donde le vayan poniendo nombres a las personas que ustedes tienen para poder dar el seguimiento que necesitan para poder construir esa organización que les genere la calificación del triple diamante. Vamos a hablar sobre algunos puntos importantes que tenemos que manejar como líderes para poder crecer hoy y siempre. Simples, pero muy valiosos. Un líder tiene que ser muy claro y trabajar mucho sobre su actitud. La actitud que necesitan tener todos los días de positividad, de enfoque para poder decir que la gente tenga el mismo nivel de emoción que ustedes y cómo se logra eso a través de tú tener claro qué es lo que tú quieres y qué quieres lograr y en cuánto tiempo. La única diferencia entre una meta y un sueño, ¿saben cuál es? Es una fecha. Si yo le pongo fecha, ese sueño se convierte en meta. Si yo no le pongo fecha, no le pongo cantidad y no lo hago claro en mi mente, ese sueño se puede convertir en empresarial. Entonces, es muy importante que el día de hoy ustedes agarren una hoja y en esa hoja pongan claro cuáles son sus metas, qué es lo que ustedes quieren lograr, para qué se inscribieron, qué quieren lograr de aquí a tres meses, qué quieren lograr en este, al final del 2019, cuáles son sus metas en este 2020, ¿ok? ¿En qué categoría quieren terminar? ¿Cuál es el cheque que ustedes quieren obtener? Porque si mentalmente no sabes qué quieres, es muy claro, cuando alguien no sabe para dónde vayas, yo no te tiene que preocupar de nada. Entonces, vamos trabajando sobre esas metas, porque automáticamente mi mente viene y nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para obtener eso? ¿Ok? Entonces, vayan calificando eso y escríbanlo. Vamos a ver, tenemos que trabajar sobre la actitud, autocontrol, justicia, preciso en las decisiones, o sea, yo tengo una decisión, quiero abrir mi centro negocio, qué tengo que hacer, cómo lo tengo que poner, hacer planes, hacer un proyecto de trabajo, lo que yo quiero lograr. Si se dan cuenta como hay mucha gente que entra, nada más entra y se toma de vez en cuando un producto, va de vez en cuando una junta, de vez en cuando califica. Aquí ya notó que existen distribuidores que a veces tienen ese comportamiento repetido, que no hay un plan de acción específico. Entonces, es muy importante saber qué queremos para poder obviamente sacar ese plan de acción que yo necesito. Un líder, yo creo que hay algo que es muy importante entre la gente que tiene mucho éxito y son aquellas personas que hacen más de lo que les has pedido. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que hacer 2.500 puntos personales, pues no conformarme con 2.500, a lo mejor voy a hacer 4.000 o 5.000 o 10.000. No sé cuántos años, pero yo me puse una meta mentalmente que es hacer mínimo 10.000 puntos personales por mes y firmar un mínimo de 10 distribuidores de primer nivel. En el mes de septiembre yo logré firmar 22 primeros niveles. En este mes de octubre fuimos a Israel y nos venimos para acá. Llevo 4 primeros niveles, a mí ya me está entrando la desesperación, ¿no? Porque a veces no son 10, solamente son 12, son 15, pero nunca bajo en 10 primeros niveles por mes. Porque eso me ayuda a mantener una construcción de redes de distribuidores nuevos constantemente. Si yo no tuviera una meta clara, específica de cuánto producto quiero vender por día, cuántos reclutados quiero tener por mes, entonces no tendría esa constante creciente que todos deberíamos de tener. este sistema de negocio tiene que tener una naturaleza de crecimiento financiero. Si tú en algún momento dejas de crecer, no es culpa del negocio penal, no es culpa del plan de compensación y sí es muy importante que pares para revisar en qué puedes mejorar tu plan de acción para poder avanzar más rápido. ¿Ok? Entonces vamos por allá. Hay que trabajar mucho sobre nuestra personalidad, yo creo que es muy importante, hay que tener la disposición para asumir toda la responsabilidad al 100%. ¿Qué les quiero decir con eso? Por ejemplo, en algún momento en Perú se nos acabaron los kits y yo pude haber dicho ¡Ah! es que se acabaron los kits, es que aún no llega y aún no llega y aún no llega y no. Y lo que yo logro con esa actitud si yo hago eso es dañar mi propio negocio. Entonces lo que tengo que hacer es asumir la responsabilidad de lo que está pasando y decir ¿saben qué? Pues estamos muy bien, estamos creciendo mucho más de lo que Unilai pensaba, que fue el mensaje que yo les pasé a Perú cuando se nos acabaron los kits en los primeros seis meses y como estamos creciendo tanto pues ahora hay que empezar a firmar gente con copias de contratos. Yo me acuerdo que la idea Jorge Vergara pedía autorización para que nos dejara firmar gente con copias de contratos pagando y cuando llegaron los kits a mí no saben cómo me ayudó ese proceso porque yo vendía maletas yo no vendía la oportunidad y a partir de que se me acabaron los kits dejé de hablar de la maleta dejé de hablar del contenido y empecé a hablar más de la oportunidad y eso hizo que yo creciera cada vez que tienes un problema si en lugar de ponerte el papel de víctima dices ¿para qué me pasó en qué tengo que aprender? Seguro vas a crecer entonces cuando tú asumes la responsabilidad de todo lo que pasa sea faltante sea que lo que se asumió el site la página no funciona asume la responsabilidad pasa una actitud positiva hacia tu organización y vas a crecer continuamente la determinación es un factor importantísimo para toda la gente de éxito o sea abro mi centro de negocio y no desisto hasta conseguir lo que quiero y yo me voy a un país y no voy a parar hasta conseguir tal resultado entonces es muy importante la gente que abandona nunca tiene éxito y los que tienen éxito nunca abandonan la determinación es un factor vital para que tú puedas lograr todos los objetivos que te propones de equilibrado como líder es importante saber lo que tienes que hacer pero también lo que no tienes que hacer es muy importante o sea saber qué tengo que hacer pero también saber qué es lo que no puedo hacer no puedo hablar cosas negativas con mi línea descendente no puedo hablar cosas negativas con mi línea paralela o lo hablo con mi patrocinador o el patrocinador de mi patrocinador o quien más confianza la tenga hace mucho pero son cosas importantes en el liderazgo porque si no pues terminamos cometiendo errores que van en contra de nuestro propio crecimiento ¿listo? saber qué es lo que no necesitamos hacer por ejemplo prestar un kit ¿será que prestar un kit es bueno? pues la realidad es que no porque si tú regalas un kit esa gente no lo va a valorar porque como no le costó no pierde nada si no tiene resultados si esa persona lo paga va a esforzarse para tener un resultado dar descuentos no te sirve de nada dar descuento en producto nunca den descuentos porque además echan a perder su negocio yo creo que la gente que da descuento tiene que ver mucho con su merecimiento interior cree que no merece por eso da descuento entonces trabaja contigo mismo y cree que tú mereces ganarte la comisión ¿ok? y no lo hagas porque si no no le vas a dar a la otra persona la impunidad la importancia que tiene inscribirse y ella comprar con descuento o sea a esa parte me refiero con eso o sea es importante saber que esa palabra de multiplicación nosotros tenemos un negocio que nos tenemos que multiplicar no dividir ¿qué quiere decir eso? yo por ejemplo hago mucho menudeo me encanta el menudeo pero lo que yo hago no es ir a vender producto para mis distribuidores sino yo llevo mis distribuidores conmigo para que vean cómo yo vendo producto yo no dejo de vender producto yo se aprende y ahora sí que como hablamos en México mato dos pájaros un tiro sigo vendiendo producto y enseño a mis distribuidores porque una época cuando yo empecé en ese negocio empecé a dejar de hacer mi trabajo básico para ir a hacer juntas caseras a uno y a otro y a otro y resulta que no querían aprender y yo terminaba haciendo el trabajo por todos y el día que lo dejaba de hacer ¿qué creen que pasaba? seguían haciendo lo mismo nada ¿no? después me decía ya no me apoyas o sea en la unidad tenemos un eslogan que es gente que cuida de gente pero o gente que ayuda a la gente ayudar no es dar a veces la gente se malinterpreta ayudar es enseñar acompañar ¿ok? entonces hay que trabajar muy bien eso delegar pues es muy importante que lo más rápido que puedas pon a tu discusión se da la junta ponlo se da de entrenamientos para que capaciten esa palabra edificar es muy importante la edificación cuando tú edificas a tus patrocinadores a tus distribuidores tu organización no te va a edificar porque aprenden esa cultura ¿ok? entonces hay que edificar a tus patrocinadores a tus distribuidores siempre de las gracias si por alguna razón tu patrocinador no está activo en el negocio agradece y aprende lo que te toca aprender no culpes a tu patrocinador por no ganar más a mí me dio tuve un caso así o sea yo me acuerdo vean la cantidad de tiempo que vivía en Perú la cantidad de tiempo que vivía en Brasil la persona que me firmó nunca fue a Perú nunca fue a ningún lugar este entonces pero no iba yo a echarle la culpa por no tener éxito para mí fue una oportunidad para poder es buscar gente que sabía hacer negocio pregunté a muchísimas personas diferentes y a veces eso que crees que es una traba puede ser una oportunidad inmensa ¿ok? entonces esa parte es bien importante tenerla como muy presente no mirar no ganas por lo que sabes ganas por lo que haces ¿quién conoce gente que sabe mucho pero sabe 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 pero nunca empieza y nunca hace nada ¿quién conoce? puedes no saber nada pero empiezan a hacerlo y aprendes empiezas a dar juntas de oportunidad y aprendes empiezas a menudiar y aprendes ¿ok? entonces lo importante aquí es hacerlo esa es una parte muy importante la historia del ser humano es alcanzar cualquier cosa que desea y de hecho ustedes van a querer llegar a un premio y ganarse otro y ganarse otro y nunca van a querer parar eso es algo maravilloso hay algunas características importantes dentro de la unidad y de la actitud de un líder no vamos a tener tiempo de entrar a los detalles solamente para que vean la importancia de eso la congruencia enseñando en el ejemplo ser honestos en todas las áreas no vender con descuento no firmes a alguien que no te corresponde busca siempre como dentro de tu centro negocio tener una actitud súper positiva para que la gente que llegue ahí se contagie una energía súper fuerte yo creo mucho en el poder de la energía creo mucho que todo lo que sueltas se te devuelve entonces si tú en tu centro negocio tienes una actitud súper constructiva y súper positiva lo que vas a tener ahí va a ser maravilloso determinación visión de negocio millonario o sea si tú tienes esa visión y estás convencido vas a contagiar a la gente foco enfocarte no mirar a los lados pon tu objetivo claro no te distraigas ese deseo ardiente que sea verdadero que venga de dentro o sea no ese deseo yo a veces veo a la gente en un entrenamiento como ese si irme no vas a hacer diamante ibas a ver otro diamante triple diamante y después de un mes o el extravagal no llega y digo ¿qué pasó? me dijiste que te ibas a hacer diamante ah se me olvidó ustedes creen que un deseo ardiente verdadero se olvida no no o sea cuando es un deseo ardiente no puedes pensar en otra cosa o sea no puedes ni dormir o sea yo me voy a acostar y estoy pensando lo que voy a hacer mañana no se te olvida o sea lo vives intensamente hay una palabra que a mí me gusta mucho en portugués que se llama inmersión cuando tú estás inmerso en ese cuerpo con esa mente con ese corazón conectado ese deseo ardiente que tienes y hace que todo suceda porque pienses en eso planeas ok trabajo constancia con un plan de acción efectivo eso de no aceptar disculpas es muy importante es muy muy importante porque mucha gente se envuelve mucho en la vida personal de los distribuidores no nos corresponde ¿cuál es la manera de dar seguimiento a un distribuidor? puntos específicos sobre resultados en el negocio no comprar disculpas no comprar excusas es una parte muy valiosa como distribuidores muchos te van a decir que no pueden que no tienen que no les alcanza que no tienen tiempo que su esposo que su esposa que sus hijos pero ahí donde una persona te pone la excusa para no hacer es donde tiene la mayor razón para así hacerlo pon atención desde ahí le vas a poder ayudar a salir más rápido de ese punto de excusas los que abandonan nunca tienen éxito los que tienen éxito nunca abandonan algo que nosotros vamos a descubrir aquí si tanta gente ya logró tener tanto éxito nosotros podemos ok es ponerlo aquí conectar a su corazón la mente es muy poderosa viaja a más de 360 mil kilómetros por segundo es una locura pero el corazón tiene una frecuencia energética diez mil veces más alta que la mente cuando tú conectas tu mente con una emoción positiva porque tú quieres ese sueño lo materializas cuando una persona tiene un grande sueño pero emocionalmente está en el suelo está deprimido está ¿quién de ustedes conoce esta incongruencia? de gente que tiene supuestamente un sueño enorme pero emocionalmente siempre está aquí entonces cuando tú tienes esa diversidad entre tu vibración de tus emociones con tu vibración de tus sueños que es demasiado elevada y no se empata no tienes como crear nada entonces ojo antes de planear solamente el papel lo que quieres tienes que trabajar mucho sobre tu mentalidad en donde estás pensado tienes más relación con pobreza o con riqueza estás más más tiempo del día juzgando a los demás o aprendiendo a los demás estás más tiempo del día poniendo atención en las cosas positivas de otros o en los errores de otros porque de acuerdo a eso es el nivel de frecuencia energética que tú te manejas es el tipo de personas que llegan a tu vida vamos por allá ese es un punto muy importante prefiero pagar el precio del éxito una vez en la vida que pagar el precio del fracaso el resto de mi vida por hacer las cosas mal con mediocridad a medios yo si nos podría confirmar algo yo supe lo que fue trabajar como empleado sobrevivir con un salario de 600 dólares mensuales el tiempo que yo me enfoqué y me dediqué a trabajar durísimo yo llegué como bronce a Perú seis meses después me hice plata seis meses después oro y seis meses después diamante fue un año ocho meses trabajando 20 horas por día pero yo si les puedo garantizar que es mucho más simple hacerte diamante en la humildad trabajando un año y medio dos años con toda tu fuerza con todo tu corazón con toda tu mente y tener riqueza el resto de tu vida es mucho más simple eso a pasar toda una vida con pobreza eso se requiere un esfuerzo más grande es más grande el esfuerzo que necesitas para tener pobreza toda una vida que para hacerte diamante una vez la invitación sería decidete el día de hoy hacer lo que tengas que hacer para poder construir esos sueños y que vivas como tú te mereces hoy y para siempre aplausos 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 otro entrenamiento pero yo nada más quiero antes de pasar a mí me gusta mucho trabajar sobre la mente con la mente yo hago mucho ejercicio con mi gente para ver un poco el nivel de frecuencia energética que tiene el nivel de frecuencia de su parámetro financiero mucha gente trae un parámetro financiero muy bajo entonces es muy difícil poderle ayudar a tener ese crecimiento es importante trabajar con ese parámetro financiero ok pero yo nada más antes de pasar es quiero enseñar esta foto que para mí es muy muy ilustrativa la mayoría de la gente cuando ve ahorita van a escuchar testimonios aquí muy impactantes de resultados económicos impresionantes cuando mucha gente oye esos testimonios dice yo quiero el cheque yo quiero ser doble diamante yo quiero el viaje yo quiero ir a París la mayoría de la gente solamente observa el resultado pero muy pocas personas ponen atención a cuáles son las actitudes que una persona tiene para tener ese resultado ok para mí el fruto en la vida es una consecuencia de tus las semillas que tú siembras ¿quién de ustedes vio a alguien que sembró un aguacate y sacó una naranja? no existe ¿no? nadie siembra semillas de aguacate si recibe naranja ¿están de acuerdo? si tú siembras semillas de aguacate vas a recibir aguacate entonces tú no puedes poner semillas de pensamientos negativos y obtener cosas lindas no puedes poner semillas de pobreza de pensamientos de pobreza y obtener riqueza es así como funciona la vida entonces ¿qué es lo que más tienes que cuidar en ese jardín que tú tienes? son tus pensamientos es la forma que tú tienes de pensar de ver las cosas porque eso es lo que estás sembrando todos los días y es lo que vas a cosechar ¿ok? eso por a mí es muy valioso y bueno la visualización vete cree en ti vete todos los días los resultados que quieres tener el siguiente día yo trabajo mucho con visualización este cómo poder tener control de mis pensamientos hay gente que tiene solo piensa pero no tiene pensamientos ordenados es diferente pensar a tener pensamientos ¿ok? entonces ¿cuáles son los pensamientos que tú quieres tener todo el tiempo? identifícalos ¿cómo los identificas de acuerdo a tu emoción? si tu emoción está en el suelo es porque traes pensamientos muy negativos entonces trabaja otra vez haz una inspección vuélvete a poner en ese sueño en ese logro en eso que tú quieres y es lo mejor que te va a ayudar para poder seguir creciendo imagina como si ya estuviera sucediendo lo dejaron en portugués y este imagina que ya está sucediendo y ten una emoción positiva ¿se acuerdan que les compartí cuando empecé? ¿cómo yo estaba en aquel lugar sin tener dinero para comer y en ese momento en lugar de estar viendo lo que estaba pasando le dije a mi mamá nos va a cocinar y cenar a la torre Eiffel ¿se acuerdan? ¿quién se acuerda de eso? entonces mi alegría ¿por qué era? porque mismo sin tener dinero para comer estaba visualizando que iba a estar en la torre Eiffel y han pasado cosas impresionantes mi hijo Emanuel cumplió 18 años de edad el 24 de noviembre del 2018 y estamos nosotros en el Burj Alaraf cenando cuando dieron las 12 de la noche era 23 13 de noviembre dieron las 12 de la noche y yo volteé a ver y estaba mi mamá y estaban mis hermanos y estaban mis sobrinos y estábamos toda la familia en el Burj Alaraf que fuimos por un milagro y me acordé los 6 o 7 veces que ya fui con mi mamá a la Torre Eiffel a cenar y la cantidad de veces que hemos viajado por el mundo y le dije mamá ¿te acuerdas aquella vez cuando estábamos en el pasto hablando de que íbamos a conocer los mejores restaurantes del mundo y hoy estamos aquí y hoy estamos bueno después me tienes que volver a invitar ¿eh? gracias y gracias bien les quiero yo les voy a compartir algunas de las cosas que hemos nosotros obtenido a través de esos resultados esos frutos para que vean cómo vale la pena abrir un centro de negocio enfocarte quitar actitud negativa determinarte a ir por todo y por tus sueños la intención de compartir los sextos no es presumir no es decir lo que tenemos sino es importante que ustedes lo puedan ver porque nosotros empezamos sin tener nada y lo que hemos podido lograr hoy a través de esta herramienta llamada Unilife para que ustedes sientan todos esos sueños que ustedes tienen y aprendan a soñar hay algo que Jorge me gracia mucho con nosotros ¿saben qué era? llevarte a los mejores lugares del mundo porque él decía que tú no puedes querer algo cuando no lo conoces entonces el hecho de a veces compartir lo que está sucediendo te puede ayudar a imaginar lo que te puede suceder y bueno ese es alguno de los logros que nosotros hemos tenido de abominación esa es mi recámara esa es el campo del golf esa es de mi hija esa es la vista desde allá arriba vamos a pasar un poco rápido y son sales de trabajo martes jueves sábado de seguir cambiando la vida de las personas de ayudar a la gente ese es el cine siempre está lleno de chamacos ahí están todos mezclados esta es la recámara principal tiene una vista extraordinaria bueno vamos a decirlo más rápido esas son las iniciales de mis hijos ese es un presente que tenemos imagínate empezamos sin tener dinero ni para pagar un autobús y ahora tener un avión propio es algo de locura este es el de mis tres hijos que es Alejandro Jennifer y Manuel en la matrícula de la viola y bueno a mí me da mucha emoción mis padres cuando tú cambias tu vida lo que logras a través de cambiar tu vida es impactar la vida de la gente que más ama ese es un departamento que tenemos en Acapulco que tiene una vista extraordinaria ahí a la playa ok no es muy grande son 330 metros cuadrados están invitados cuando quieran ir la playa es calientita esos son mis juguetes de Río de Janeiro ok este esa es una casa de campo que tenemos que es bueno de la otra es bueno a mí me encanta el matí me encanta el verde yo quiero que con esto ustedes empiecen a visualizar a ver qué es lo que quieren lograr a ver cuáles son sus sueños y a qué sueños es grande vamos a avanzar porque si no y bueno pues es un poquito esto a mí me emociona mucho es como a través de tu decisión pues impacta la vida de tantas miles de personas en el mundo yo creo que tiene que llegar un momento en la vida donde gracias a Dios yo estoy viviendo eso a mí hoy me da mucho más para hacer hacer que tener por eso es que estamos y que nos atraemos a salir y seguir compartiendo con toda la gente porque continuar viendo cómo miles y millones de personas cambian su vida a través de una decisión es maravilloso y cuando tú encuentras algo que es más allá que es solamente ganar salud o tener eh tener dinero y tener ese propósito de vida y entender para qué naciste y por qué estás aquí es cuando ya no sientes cansancio es cuando todos los días te dan ganas de poder seguir haciendo lo que necesitas hacer para que la gente pueda seguir cambiando su vida y yo creo que tenemos un propósito muy grande que lo tenemos que manejar en común que es todo este continente de Europa con toda esta gente que está aquí cada uno de ustedes podemos lograr transformar la vida de miles de personas inclusive inmigrantes que han venido de diferentes lugares del mundo con muchos con grandes sueños de transformar su vida y que nos corresponde a nosotros el poder verdaderamente hacer que conozcan esta oportunidad y bueno ya que me avanzamos pues ya yo lo que es es tomar una decisión y no permitir que alguien te diga que no es posible yo me acuerdo mucho de esos inicios como la gente me decía que no te equivocaste de París aquí nadie te va a hacer caso aquí la gente el negocio no va a funcionar el producto es muy caro y como te tienes que cerrar a escuchar eso y a seguir por tus sueños porque obviamente a través de tu determinación vas a hacer que mucha gente te siga y que por secuencia ellos cambien su vida entonces pues la verdad yo estoy muy emocionada de tener la oportunidad de estar con ustedes aquí en Europa porque sé que lo que viene para Europa es impresionante te quiero agradecer Edgar de verdad el trabajo que están haciendo ustedes dentro del staff es increíble vamos a dar un aplauso venganse aquí por favor yo quisiera así de recibir un plazo y lo único gracias Gracias.